Los voy a invitar a ustedes a que empecemos a repasar cómo están ya los participantes para el derbi de cuadrangulares, porque aquí hay nombres que se han ido apuntando como a cuentagotas, suele pasar de hecho, y se espera que en el transcurso de la semana se completen los ocho que van a estar peleando por la corona del Rey del Honrom allá en Arlington, Texas. Cuestión que no me parece nada atractivo en un estadio techado, por cierto. Pete Alonso, buscando una triple corona, recordando que Ken Griffey es el único que tiene tres títulos de festival de cuadrangulares. Gunnar Henderson, joven, campo corto, se ha anotado en la jugada para estar allí. Están los dominicanos, y esta es la primera pregunta, Leo, ¿qué te parece que se hayan apuntado Marcelo Zuna, que no, digamos, no es nada descabellado, pero que se haya animado nuevamente Mister Lapara, José Ramírez, como parte de los que van a buscar esa corona del derbi de cuadrangulares? Bueno, me gusta que al menos ellos saquen la cara por su país, y no que otra, que la carita, más bien le saque la cara al juego de estrellas. Tiene un problema en el hombro, tiene cuatro días para descansar. Ah, sí, pero sigue jugando. Yo no veo dónde está el problema en el hombro. Precisamente, él le va a tomar el tiempo para descansar. No sé, no me convence, Rick. ¿Cómo que no? Él se ganó su llamado al juego de estrellas, va a cobrar su bono, y por no jugar en un juego de exhibición. Ah, sí, entonces, ah, pero el juego de exhibición le paga su bono, y los fanáticos votan por él. Y él lo va a cobrar, ¿oíste? Y él lo va a cobrar. Él lo va a cobrar. Y tiene un problema físico. Simple. No pasa nada con esto. No, no me convence. Pero bueno, hablando del juego de estrellas, del Derby de Honrones. Mejor. Me gusta, me gusta lo que puede hacer José Ramírez. Por las ganas que tiene José Ramírez de demostrar, de demostrar, básicamente, y de ponerse finalmente debajo de esos reflectores que él merece. Porque es uno de los grandes peloteros, grandes estrellas de las grandes ligas. Y en cierta forma sigue estando un poco subestimado, precisamente por, opacado un poco dentro del mercado de Cleveland. Bueno, creo que Marcelo Zuna también va a poner un buen espectáculo. Así que, en ese sentido, son grandes adiciones a este roster. Bobby Witt Jr. también va a estar ahí, dentro de ese roster. Va a ser interesante la presencia de Witt Jr. y de Gunnar Henderson, que son dos de los mejores campocortos, si no los mejores campocortos de la liga americana. Ellos dos, ambos dos. Escoja usted, elija su veneno. Ninguno de los dos pierde en este momento. Los dos son grandes jugadores. Y bueno, y Pida Alonso ya tiene experiencia en esto. Quizás. El gran favorito, ¿no? Pascual. Sí, seguramente, porque ya tiene experiencia, ¿no? Es una ventaja para él. Si tiene que apostar, a ver, ¿cuál es tu favorito? Wow, ya hay que estudiarlo. Fíjate que estaba viendo ahorita las dimensiones del parque, está parejo para los dos lados, así que por las dos rayas están muy parejos. Hasta ahora el único zurdo, si fuera que lo fuera a hacer a la zurda, es Ramírez, porque el sexto participante confirmado es Alex Bond, el tercer avance de los Phillies de Filadero. Que fíjate que ha tenido una buena temporada, pero pocos honrones. Me gustaría, pasa que no tiene experiencia, me gustaría poner la ficha en Gunnar Henderson. No sé qué tan motivado pueda estar Alonso en comparación con los años anteriores, aunque tiene una motivación, esa que tú dices, de volver a ganar y entrar en ese grupo selecto con Griffith. No, y creo que hay un premio bueno ahí. Ah, no, está bien. Y una camioneta. Sí, pero bueno, cuando tú dices Vladimir Guerrero, ya la motivación se va un poquito más arriba. Me gustaría, por la misma historia, me gustaría que Marcelo Osuna se llevara. Pensé en Osuna, pero wow, tienen que desesperar. Ha estado muy bajo. Osuna se ha venido muy abajo antes del descanso de Estrellas. Entonces, eso me genera un poquito de dudas, pero... No vale, vamos a la historia. Me anoto con Alonso. Sí, Alonso. Ah, sí, vamos con la historia. Vamos a esperar que faltan dos nombres más y seguramente esto lo estaremos actualizando durante el resto de la semana.